Música 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 Estamos en el carnaval de Reraldo y estamos conmigo Vamos a usar la ampara de este lado Vamos a usar la ampara ¿No? Tiene un iphone perro Música 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 ¡Suscríbete! ¡Cole! 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 ¡Bue! ¡Gracias! 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 ¡Apoyando, los que tienen miedo! ¡Eles peces en el aventículo! ¡Ahora no se quedan, no se quedan, qué bueno! ¡Gracias! ¡Le apoyan, Hanna Cali! ¡Supita! ¡El color, el color, el color, es Dink, Dink 15! como la vuelta y como que pitan ¡Wiiiis! 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 Música Pobre tapones Música Música Ustedes frenan a pie, nosotros frenamos como un super tu caga en el área huelto. ¡Qué monada, tío! ¡Eso no hay nada de arra, manito, que puta loco! ¡Eso no hay nada de arra, manito, que puta loco! ¡Eso no hay nada de arra, manito, que puta loco! ¡Eso no hay nada de arra, manito, que puta loco! ¡Ah! ¡No hay nada de arra, manito, que puta loco! ¡Eso no hay nada de arra, manito, que puta loco! ¡Siempre quiero si tu captes, me quiero! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy sonero, señores, se lo vengo a demostrar Y quiero que todos sepan que estoy bueno de verdad ¡Oye! A nadie le tengo miedo porque me cuidan los santos Con este morido perro yo te pongo a guarachar ¡Gracias! Yo soy sonero Con este morido por mí ¡Gracias! 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 La gente dura La gente de uno, no de dos y que es lo que inventa La huca No he podido ni hacerlo muchachos he tenido unos trabajos y estoy terminando El Rey de la Guasacaca F.E.M. Productions ¿Qué fue? ¿Qué fue? Señoras y señores ¿Qué fue? POP 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 Parando el tránsito aquí abajo ¿Qué es lo que? Tira la foto 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 ¿Qué tiene que ir? ¿Qué tiene que ir? ¿Qué tiene que ir? Alba trataremos ¿Todo bien? ¡Fuera bien! ¡Fuera bien!